Llegamos ahí al domicilio en Bolivia y bueno, en un momento estábamos haciendo un trabajo ahí en la vereda y viene corriendo un muchacho grande con un chico en brazo, un chico será de un año y medio, cálculo yo, algo así, aduciendo de que se está ahogando, el chico que está ahogado con un caramelo, no sé, porque entre los gritos no lo entendimos bien, así que mi compañero de trabajo llamaba a la ambulancia, yo atiné a agarrar el chico, a sacárselo porque veía que estaba medio desesperado del hombre, me imagino la situación por la que había estado pasando, así que se lo saqué, bueno, lo di vuelta, lo empezamos a golpear, digamos, para sacarlo, pues estaban los familiares, salió, no sé, una madre, cálculo yo o alguien, también me ayudó y ahí, bueno, entre los dos, hasta que el chico reaccionó, pareció como que escupió algo, pero de la desesperación, bueno, no sabemos bien qué pasó, pero la cuestión es que largo el llanto y bueno, y acá estamos, tuvo un final feliz, sí, sí. ¿Fue mucho tiempo el que tardaron para que el niño pueda despedir el caramelo? No, fueron minutos, no sé, segundos, la verdad que no sabría decirte. ¿Ustedes tienen algún tipo de conocimiento en cuanto a los primeros auxilios? Sí, tenemos, tenemos cursos acá en la COISP, nos capacitan, nos capacitan continuamente y tenemos varios cursos en primeros auxilios y RCP y todo. ¿Crees que eso ayuda a que vos actúes con cierta celeridad y puedas ayudar a esta familia? Sí, por supuesto, sin duda, sí, 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 porque el chico estaba desesperado, no sabía qué hacer, digamos, así que lo traté, lo aparté, lo primero que hice es que le saqué al chico, lo aparté y bueno, y salió todo bien, digamos. Gracias.